No manches, que voy a tener que mandar a la mujer a la cocina No estaba grabando, wey Sí, padre, los agarramos en el acto Adiós, Timotí Espero que te mueras antes de que nazca tu hijo La gorda de a luz ¿Qué? Ah, ya, ya van a coger Qué rápido, eso fue bien rápido, wey Esto para mí, el muerto al pozo y el vivo al gozo ¡Dispárale! ¡Dale! ¡Uh! Nos hacen falta hombres en este refugio, wey ¡Ojo! ¿Hicieron swingueo? ¡Sí, sí! Mi gente, pues ya todos aquí en el Fallout vamos a crear un nuevo refugio A ver, ¿le vamos a meter diseño desde ahorita o me va a valer riata? Voy a hacerle la vida imposible a cada una de las personas que están aquí Porque si ya sobrevivieron a una bomba nuclear Ahora tienen que sobrevivir a mi refugio Les soy sincero, nunca le entendía las estadísticas del Fallout Así que solo vamos a agarrar a la gente Y órale, por 5 pesos para adentro padre Bueno, yo quiero causar accidentes lo más rápido que se pueda Entonces, si puedo hacer que exploten las máquinas, de una vez lo voy a hacer Mira, pues está bastante básica las reglas, ¿no? Como que dales agua, comida, mantenlos felices y tan tan Yo supongo que de esto dependen nuestros recursos, de que estén felices Y entre más tengamos, pues más grande es nuestro refugio Pero al chile, yo para qué quiero tener más grande mi refugio ¿De qué me sirve aceptar a todas estas personas? Uy, se me están llenando de pendejos Ahora tú, ¿qué quieres? A ver, vente a coger para acá ¡A la madre! Ya me desbloquearon todo, güey Aquí ya salió donde la puerca tuerce el rabo, güey Y si le damos aquí... ¡Ah, ya salió que por 90 pesotes! ¡Aceleran las cosas con Oca-Cola! ¡Pinche juego todo culé! Aquí en la cafetería se necesita agilidad Aquí fuerza Ah, ok, 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 entonces no estoy tan loco Aquí carisma, yo supongo, ¿no? Carisma, sí Ah... No me... Uy, no manches que voy a tener que mandar a la mujer a la cocina, güey Es que tiene más agilidad La morra tiene más fuerza que ustedes dos, par de jo... A ver, a ti te vas a pasar pa' acá A ti te vas a pasar pa' acá Y a ti te vas a pasar pa' acá ¿Quedo he entendido o no quedo entendido? Y anda tocando el borracho en las mañanas o tres... ¿Tú qué gracia tienes, pues? Nada Prácticamente nada, güey Ok, pero las chapitas, ¿dónde las consigo? ¿Qué, pues? Yo creo que vamos a mandar a mi compadre el moreno, güey ¡Brian, no, hombre! ¿Qué haces aquí, Brian, güey? Oye, no manches, sí se parece a mi compa, güey Te vamos a mandar al yermo ¡A chingar a su madre! Su probabilidad de supervivencia me vale verga Yo quiero que lo cuquen No, espérate Esto está quedando muy mal A la novia del Brian a explorar, güey Pa' que no lo terminen cuqueando Váyase a explorar el yermo Ni modo Como que sí se pasaron de lanza con esas mamadas de las chapas, güey Vamos a pasar la cafetería para acá abajo Y vamos a pasar estos dos hijos de su pinche madre aquí abajo Nada más por 20 hijos de su madre Nada más me dan 20 chapas Bueno, hubiera sido más inteligente dejarla Hasta que consiguiera todas las chapas para construir la siguiente Y ahora, ¿de dónde saco? 130 chapas, güey Saben lo que había olvidado Ponerle express Y me dan chapitas también, güey ¡Chapa! Ah, bueno, no puedo Para eso me gustaba ¿Cuánto me dan? 32% No me digas eso, mi rey Otra pinche cucaracha, güey ¡Pérale! 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 Y bueno, pues falló A ver ustedes ¡Sí! ¡Las tres fallaron, güey! ¡No me digas eso! Mira que había bien poca probabilidad, güey Me acaban de dar una cajita nada más por agarrar agua A ver, desbloquear ahora ¡Órale! ¡Eh! ¡Chapas, güey! ¡Eso sí lo ocupo, güey! ¡Eso sí lo ocupábamos! Unas chapotas ¡Ah, un hilo! Eh... Puede servir para algo Estimul Ok ¡Nice! ¡Nice! Así sí, güey Y así ya podemos meter a dos Dos mediocres aquí, ¿no? Entonces No estaría mal Hasta hacer una tercera De estas Aquí, güey Meter a todos estos cabrones Y mandarlos al yermo, güey ¿Sale desbloquear? ¿Qué desbloquear? ¿Qué desbloquear? Bodega Aumenta la cantidad de objetos Y mascota que puedes tener No... Mano No quiero crear más bebés Yo creo que los que tienen más suerte Los mando a explorar Vamos a mandarle a la verga Al yermo, güey Bueno, tú vas para afuera Y este hombre también Y estos dos Si pueden que se queden Formicando Digo, nadie Nadie los está correteando Pero necesitamos Bebés ¿Sabes para qué queremos bebés? Porque si nacen Dentro de este... De este búnker Nosotros los criamos Para así Explotarlos A nuestra manera Y así tener Unos bebés perfectos Con las características Perfectas Para que este búnker Siga creciendo Eh, eh ¿Qué puede? ¿Qué puede? No está grabando, güey Sí, padre Los agarramos En el acto Apenita Si le pude dar a grabar Pero no, hombre Esas manos inquietas A ver si ya sale con el bebé O sale panzona Nada más sale panzona Que si tenías prisa A todo un galanco Se llama a mi compadre Timothy No, hombre Este Timothy Empanzonándolas Y yéndose Órale A chambear por su hijo No, ya la dejaron Toda panzona Mi compa No, hombre Adiós Timothy Espero que te mueras Antes de que nazca tu hijo Perfecto Otra cajita para abrir Pegamento No, pues está cabrón Y bueno 100 chapas 100 chapas Peor es nada Dicen en mi pueblo 50 de comida, güey Ah, bueno Una escopeta Y otras 500 chapas Qué goz, güey Qué goz Ya tenemos 1100 chapas Oh, su madre Voy a equipar A la embarazada Con un escopetón, güey Órale Antes yo me acuerdo Que si les equipabas un arma Traían el arma así Desenfundada, güey Bien locote Con el cohete de fuera, güey Más 4 de percepción, güey O sea, se lo puede equipar Este carnal Ah, ok Sí se lo puede equipar Este güey Pero sí, básicamente La economía de este juego Se basa O en que la compres O que tengas mucha paciencia Como yo Que ya llevo como Dos horas jugando Pues ya conseguí Más o menos Las cosas que se pueden conseguir En 15 segundos Si lo compras Oye, pero si tengo Tres alas Combinadas Completamente Qué onda Y si hago otro alojamiento Me voy a hacer un hotel Aquí arriba Pero que si estas ya están Combinadas Entonces, ¿qué procede, güey? Y aquí ya tenemos El nivel Y otra cajita Para Hijo de su madre Híjole, recen Porque den más chapitas, güey Chica de campo Ok Da ese pero no acuerdo Ok, agua Ah Ventilador Eh, no Hay 500 chapas De una Un morador Y el morador Cómo lo saco Me lo Ah, ya, ya, ya Iba a decirme Lo saco del culo Tiene mucha suerte, güey Tiene 3 de suerte Y tiene 4 de carisma No manches Esta vieja Está súper potenciada, güey Como para desperdiciarla En meterla A la cocina Yo creo que le voy a poner La escopeta Y la voy a mandar A explorar al yermo Córrele, mamacita Córrele Pero córrele Que por eso tienes patas Mira, el Brian El Brian ya aguantó, güey ¿Cuánto tiene el Brian ya? Tiene 43 minutos Explorando, güey Bien poco, güey Bien mediocre ese Brian, güey Mira, también Si hacemos esto De vestirla con Bueno No se vistió, güey Ya pasemos todo A nivel 2 500 Ok No voy a decirte que no Ya está un poquillo Se ve un poquillo más Presa No puedo decirte que no La panzona La tuvimos que poner A chambear, güey Tiene 6 de fuerza Y este güey Creo que tiene 5 Es la más fuerte Pinche bunker, güey Y mi compadre Este nada más Se va a dedicar A ser bonito Ni bonito está Vaya, vaya ¿Qué tenemos De nuevo Una mujer Que viene Arrastrándose A los pies De mate Ah, percepción Carisma Uy Una mujer Para tener bebés Sí Mira, mi camarada No perdió el tiempo Ya se está ligando A la nueva Muy bonitos y todo Pero pónganse a chambear Antes de andar De andar coiteando Oral Vamos a ver Si le podemos dar Express Para que se incendie La cocina O algo No, vete a la verga Ahora que sí quiero Perfecto Consigue Un incendio No, no me van a dar Otra maletita Necesito más maletas Hola, gente Los invito A mi primer ataque De saqueadores ¿Quién es el que traía La fusca? También que vayan Que vaya puro hombre Puro hombre Bien mamado ¿Puedes o no Mediocre? Bueno, creo que no pueden, güey No, y estos güeyes No los matan O sea Se tardan un buen, eh No, mi compa Ha sido más Mediocre ¿Qué raid Tan más Aburrido, güey? Nada más conseguimos ¿Qué? Un trajecito Un traje, güey No, pues está cabrón Como quiero apurar Los eventos En mi juego Vamos a regresar A esta carnala Que a su madre Ya consiguió Bastantes cosas Y aparte que En panzone Para que así Ya podamos sacar Este logrito El de conseguir una embarazada Y el bebé morador Pues yo supongo Que lo voy a conseguir De cuando Esta dé a luz Por favor Necesito pito Necesito pito Chicos Ya está otro día Ya está Esta La timbona Ya puede dar a luz Y llegaron Y llegaron Bastante gente Llegó bastante gente Vamos a hacer que esta La gorda De a luz Pero como la hago Para que Ahí está Vamos a ponerle Valentina De la negra Si viven en México Ustedes entendieron el chiste Pero si no viven en México Eso pudo sonar Muy mal Hubiera sido más chistoso Si hubiera sido Vamos a ver Nos llegaron todos Los que ya habíamos sacado Al Aquí al sendero Vamos a ponerle Recoger Y que pase Recoger 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 Ahí está Pues ya pasaron todos En teoría Ah este güey es nuevo ¿Cuánto tiene? Tiene mucha suerte Ok Nada mal Pues vamos a dejar que pase El compadre Ya tenemos casi dos mil chapitas ¿En qué las invertimos? ¿Las invertimos en pambisito? ¿En pambicoins o qué? No hombre Nuestro Brian llegó Bien tristezón ¿Por qué? ¿Quién sabe? Camarada ¿Usted qué trae? ¿Lo dejó la novia? ¿Te diste cuenta? Que te cuquearon No mi copa Ya te cuquearon Ya no han de estar cuqueando Por ahí otra vez A ver Quiero hacer tres Tres veces grande La cocina Tres veces grande La planta de energía Tres veces grande La sala depuradora Y dos veces grande esto Aunque todavía no lo vayamos a usar Vamos a hacer otra cafetería Aquí ya tenemos la cafetería Totalmente elevada A su máxima potencia Y luego aquí ya poner El elevador Para que conecte Con El de radiación Que quiero poner Perfecto Ahora sí Nos quedamos sin varo Pero Está bonito Ah ya Ya van a coger Qué rápido Eso fue bien rápido Volvemos a tener 700 moneditas Nice Energía Creo que nos va a faltar También hacer un poquito Más de energía Porque se nos está acabando No manches No hace nada De comida Esta porquería 1500 Para mejorar La guajala A ver Creo que ya puse A chambear A todos Excepto Al Brian Entonces tú camarada Te vas para el yermo Y a mi camarada Híjole carnal No tienes ningún chiste Perdóname Brian Por decírtelo yo Pero no tienes ningún chiste Lo vamos a mandarte Aquí Y me quedé con 98 chapitas Y apenas cumple años Esta niña Esta niña Se va a poner A ser bebés Porque tiene mucha carisma Oh Una pistola láser Güey No hombre Esto para mi El muerto al pozo Y el vivo al gozo Hijo de suma Que rico 50 chapas A ver Voy a intentar algo Voy a intentar hacer Que tengan Que haya más embarazadas Necesitamos mucho más moderadores Y la única manera Que estoy viendo En conseguirlos Es que Se embaracen Más bebecitos En los que podiéramos experimentar Y que sean Los moderadores Perfectos Una lástima Que tenga que estar sacrificando Mujeres para eso Pero pues ni modo Así es esto Estamos en la repoblación Del planeta entero Estamos en la extinción total Las mujeres Se tienen que embarazar Make para presidencia Estamos en una dictadura total Güey De esto Estoy haciendo bebés Para tener mano De obra barata Güey Al fin Hasta que se Dignaron a coitear Estos hijos de su madre Oye Tardaste un ratillo Estoy Intente y intente Causar un accidente Para que por fin Pueda conseguir Incendiar esta cosa Y no puedo Se me está poniendo Perfecto todo No Yo quiero causar Un accidente Mira 62% De probabilidades De accidente Por fin Llevaba un buen De intentos Se los juro Incendio Ustedes creen Que me vuelvan A dar El estuche Creo que ya me van a dar Estuches de nuevo ¿Verdad? Tú que ya estás Panzona Órale a chambear Y usted Usted ya tuvo hijo Entonces usted Ya también póngase a chambear A ver ¿Quién de ustedes Esta que sigue? Y van a coquear A mi Brian No Que mi Brian Tengo un bebé Con esta señora A ver ¿Dónde está Brian wey? Los dos tienen uno De carisma wey ¿Sabes cuánto van a tardar Para tener un hijo Estos hijos de su madre? Como en la vida real Que se tardaron Años En hablar Si hijos de su No manches Es que nos hacen falta Hombres en este refugio wey Porque este ya tuvo un hijo Este ya también tuvo un hijo El Timothy El pelón no El pelón no va a tener hijos wey Ustedes saben por qué ¿No? Porque es pelón Dejen que el Brian chambé Y este wey Se va a venir con Con la Stephanie Stephanie Knight Ahí te va tigre Ojo Hicieron swingueo Sí No padre Te acaban de cuquear Mi Brian Entonces Pues ya solo falta esperar Para que se completen Nuestras misiones Otra vez Estamos desde el refugio 701 Había esperado Que El Brian Y no sé quién Tantos Ya estaban teniendo Bebés Aquí ya crecieron Un montón de cosas Miren La Valentina Negra Ya se va a coger Que cosas raza Que cosas Hace unos minutos La vimos Este Nacer Y ahora Ya está Está coiteando Wey También ya está La chupamatracas Está el terrenator Hay bastantes nombres Este No manches Este wey ¿Qué onda? El bebé más bonito De Latinoamérica Wey Es un bebé con barba ¿Cómo le ponemos? Pica para noche Mira este wey Míralo Míralo Es todo un señor En forma de niño Wey Se nos metió Un enanito Wey Híjole Como que aprenderse Lore De todas las cosas Que hemos hecho Como que es Es complicado Y a esta ¿Cómo le ponemos? Híjole Ah esta es la hija De Brian Que lo hizo Cuqueando En su swingueo Raro ¿No? Producto Swingueo Vamos a ponerle Ahí está Producto Swingueo A ver ¿Qué pasa? Ok Ya puse A chambear A todos Pero tengo Un nuevo edificio Desbloqueado Que eso no se los he Enseñado Que es la sala De supervisión Y la estación De radio La oficina De supervisión Aquí Ya me desbloquearon Las misiones Primeros pasos Matona Mutaracha Resplandeciente Y completa tu entrenamiento Bueno vamos a terminar Mandando a la misión Al Brian Al Aaron Dave Porque está pelón Y un tercero Vamos a mandar A la que está Mamadona A la Megan Vamos a mandarle Composiones Y unos cuantos Radaways Órale Iniciar misión Ok Que estoy desbloqueando Un minijuego ¿Qué onda? Ah si es un minijuego Las misiones te permiten Explorar nuevos lugares Conocernos moradores Y reunir botín El icono del mapa En la esquina superior derecha Te mostrará objetivos De la misión Ok Y un reloj A ver vamos al siguiente A la siguiente sala Un hilo wey Ok Mira aquí nos vamos a encontrar Cucarachas Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Jepa Mátela Dos balazos la vuelan Radian Radian Nice Pociones Hilo Ok Las cucarachas Mátelas No manches Esta pistola El daño Que hace wey Ey pero ayúdenla Compadres No sean así de nacos Oh shish Esa está peligrosona Y le toca a la que va Melee No mi compa Dispárale Dale Uh A ver vamos a ver Si no encontramos algo más Not bad eh Estuvo bien Estuvo bien la exploración Ya me puedo ir Tarteta Taco de villar Y el despertador Ok Nada mal Ok recoger todo A ver si vuelven a su chamba Esos solitos Y vamos a crear otro almacén Porque al parecer Ya se me está complicando la cosa Con los almacenes A ver Vamos a dejarte pasar mija Porque a ti Que chiste tienes No tienes ningún chiste igual Vamos a dejarte pasar pues Métete Andale Ah es esta Esta le podríamos poner La pijama Para que sea carismática Y ya que tiene muy buenas stats Puede Que nos de Un poquito De Que fue eso Vamos a ponerle la pijama A ella Y que se vaya a coitear Wey Que sirva de algo Con el terrenator Es que Híjole Es que el terrenator No tiene buenas stats Otro hombre con buenas stats Creo que los que acaban de llegar Los que están aquí Tenían buenas stats Híjole Están igual Están igual o peor Pues este Mi compa el pelón Tiene buenas stats No No está mal A la chupamatracas La vamos a aventar al yermo Wey Oh Oh ¿Saben lo que podemos hacer? Miren Miren Podemos hacer esto Y mandar a esta Al fin que tiene 7 de carisma Wey Guácala Y que nos traiga moradores nuevos En vez de estarla empanzonando A ver ¿Qué nos falta? Ah mira No la había recogido Ya tenemos Dos lucheras Obten cuatro armas Hijos de su madre Y acabo de obtenerlas Mira esta dueña Tiene bastante agilidad Suerte Lo suficiente Como para irse al yermo La pinche chupa La chupamatracas Y ahora si Lo que todos estábamos esperando Mi gente Unas cajitas Para desbloquear Claro que si Veamos Chapas Si Uh Arre caballito Cha Uh ¿Para qué sirve esta porquería? Más chatarra ¿No? Ah bueno un arma Metalladora láser Concentrada Guácala Ok Salió cosas buenas Vamos a ver Que hace esa arma Wey Alguien que valga la pena Ah mira Mi comadre esta Mi comadre que tiene Un buen de stats Wey A esta le vamos a poner En la metalladora láser Concentrada Vamos a desbloquear otra Pegamento mágico Chapas Pistola Ok Y ya me salió otro Esperen Esperen Me salió otro A ver ¿Y yo qué hago con tantas chapas? A ver Si ya termino de construir la planta de energía a tope Wey Al máximo Si Sala mejorada a tope Wey Iniciar misión Correle papi Correle Correle Estaba toda encuerada Ah mira Es todo Es todo un bunker Conocimos Ahora un nuevo bunker Wey No está mal No está mal ¿Saben que la cagué? Que no les envié cura Wey A ver si encuentran ellos Solito oscura Oye voy a encontrar Puras cucarachas En este lugar Bueno por algo Se llamaba así la misión Oye pero este carnal No está haciendo nada Wey Todo mediocre A ver vamos a probar Vamos a ir Vamos a ir en orden Wey Ingue su Una coquita Pal 10 Cinta Un mapa Que no sé para qué Sirve ese mapa Wey God God Porque necesitamos curar Este wey Perfecto Ya va bien Va bien todavía de vida Quiero apiñonarme todo Wey A ver si conseguimos Otra cosa que si valga la pena Wey Porque ahorita no he conseguido Cosas que diga Wow Está levesón Ok pues Ya Era todo Ya era todo papá Yo pensé que vamos a conseguir algo Pues más útil Ok Pues bueno raza Yo creo que ya le voy a dejar hasta aquí Conseguimos bastantes moradores Necesitamos Conseguimos veintitantos Pero ahorita ya me siento bien estancado Wey Ya llevo como cinco días Cuatro días jugando esta cosa Entonces gente Si les gustó Pues Díganmelo Pues le continuamos hasta conseguir Creo que son los cien máximos Para que así Ustedes lo vean Los amo Y nos vamos Y nos vamos